Al estar en la presencia de tu divinidad Y a contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alega en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alega en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoro Y al estar aquí delante de ti te adoro Y al estar aquí delante de ti te adoro Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoro Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Y al estar aquí delante de ti te adoro Te adoro a Dios Y al estar ante ti mi corazón Siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Yлетoro a ti te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro